You're not comparable, you're irreplaceable You're not comparable, you're irreplaceable You're not comparable, you're irreplaceable You're not comparable If you're hoy fifty Las cosas nos pasan por algo La clave es buscar el porqué y avanzar Lo duro es después del impacto Tener que aceptar que ya no hay marcha atrás Que nada será como antes Como cuando fallas a alguien y no lo ves más Que tan solo por un instante se rompen mil partes Un lazo que fue de verdad, un amor o una simple amistad Cuánta gente perdí por mi miedo a fallar Una meta por la que no echaste Cuántos sueños se fueron por no ser constante Por esta manía de irme a alejarme Y meterme en mi mundo y no saber de nadie Llorar en mi cuarto y cantarle a una base Que siempre contesta a los mismos compases Joder, lo veis que es mi vida ¿Por qué no entendéis que priorice que escriba? Porque casi nadie te apoya Cuando empiezas yo no llueve en joyas Que ya lloverán que más da Ya vendrán los que no me entendían Ya dirán que yo sé que sabían Que me iba a llegar, que lo conseguirían La gente te usa y se va Tan solo unos pocos se quedan por siempre No voy a cuidar nada más De esos cuatro que quiero y que saben quererme No digo que sea por maldad Ni creo que yo sea diferente Y es que ya nadie mira más allá de su amigo Su ego y su gente y miente Venga, miénteme a los ojos No están rojos de fumar Yo no me drogo y vuelve Vuelve, ahora que estás con otro ¿Cómo esperas que reacciones y me rompo? Si en el fondo soy un loco incomprendido Como un ciervo malherido Con seis copas y perdidos Estoy arrepentido Pero sigo mi camino Estoy solo con los míos Niña que te habías creído Que te jodan Que le follen a el que hable Sin haber probado mi bota Estoy cansado de la gente Que critica las espaldas Y de frente disimulan Fingen que no ha pasado nada Venga, dímelo Venga, dímelo a la cara, eh Venga, dime en qué he fallado Parece que todo el mundo sabe Y nunca lo han cagado Cuando nadie tiene limpio Ni siquiera a su tejado, eh Ni siquiera a su tejado